Salmo 40 Alabanza por la liberación divina Esperaba, esperaba al Señor Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor Feliz el hombre que cuenta con el Señor Que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor? Mi Dios, ¿cuántos proyectos en favor nuestro? Nadie se te puede comparar Yo quisiera publicarlas y contarlas Pero son demasiado para enumerarlas No quisiste sacrificios ni ofrendas Lo dijiste y penetró en mis oídos No pediste holocaustos ni víctimas Entonces dije, aquí estoy De mí está escrito en el rollo del libro He elegido, mi Dios, a ser tu voluntad Y tu ley está en el fondo de mi ser Publiqué tu camino en la gran asamblea No me callé Señor, tú bien lo sabes No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón Proclamé tu fidelidad y tu socorro No oculté tu amor y tu verdad En la gran asamblea Tú, Señor, no me niegues tu ternura Que tu amor y tu verdad me guarden siempre Me rodean desgracias incontables Mis culpas recaen sobre mí Y no hay salida Son más que los cabellos de mi cabeza Y me falla el corazón Dígnate liberarme, Señor Señor, ven pronto a socorrerme Queden avergonzados y humillados Todos los que atentan contra mi vida Que retrocedan confundidos Los que se alegran con mi desgracia Que se escondan de vergüenza Los que dicen Esta vez lo pillamos Pero que en ti Se alegren y regocijen Todos los que te buscan Y que repitan siempre Dios es grande Los que desean tu salvación Piensa en mí Oh Dios En mí que soy un pobre y desdichado No te demores Mi Dios Pues tú eres mi socorro Y salvación Y salvación Gracias por ver el video Gracias por ver el video